Hola amigos de YouTube, ¿cómo están? Soy Alejandro Novoa y este es mi canal. En este video quiero ser muy respetuoso y sé que es parte del ciclo de la vida, pero Brasil 2014, el mundial que se jugó hace tan solo 8 años, es el último mundial que todos los futbolistas que disputaron dicho torneo permanecen vivos. Es decir, desde Sudáfrica 2010 para atrás, por lo menos un futbolista que estuvo en la silla planetaria ya se encuentra fallecido. Se entiende que los primeros mundiales ya todos partieron de este mundo, pues ya pasaron más de 80 años, pero los mundiales contemporáneos, por una u otra razón, ídolos de un país, ya no se encuentran con nosotros. Y en este video nombraré los casos más emblemáticos, sabiendo que existen además muchos más. En el mundial de 2010, el sudafricano Anelen Konka, en 2020, sufrió un accidente automovilístico en el que perdió la vida a los 33 años. Fue internacional con la selección de Sudáfrica, como ya se dijo, en el mundial de 2010. El vehículo que colisionó, bueno, se encontraban dos personas viajando, él y otro que era el conductor, quedando este último con heridas graves producto del accidente. Vamos al mundial de 2006. Tenemos al español José Antonio Reyes, quien falleció en un accidente automovilístico en el año 2019, a sus 35 años. Y ya se encontraba poco antes enrolado en las filas de la Extremadura. Otro futbolista es el ecuatoriano Cristian Chucho Benítez, quien falleció a los 27 años en el año 2013, después de sufrir un paro cardíaco. Luego de ser internado por dolores abdominales, en un hospital en Doha, Qatar, actual sede del mundial. País en donde se había trasladado pocos días antes, pues acababa de firmar por el club Jais SS. Vamos al mundial del año 2002. Este quizás es el más conmovedor de todos. Corría junio del año 2003 y Marc Vivian Foet jugaba la Copa Confederación por la selección de Camerún. Y mientras disputaba la semifinal ante la selección de Colombia, en el minuto 78, Foet sufrió una hipertrofia en el ventrículo izquierdo del corazón. Se desplomó sobre el terno de juego. Y ahí el jugador colombiano Jairo Patiño fue el primero en acudir en su ayuda y los médicos de la FIFA intentaron reanimarle durante 52 minutos tras su caída. En un principio se rumoreó que la causa de la muerte fue una neurisma y dos días antes del partido, él había sufrido una gastrointelitis, por lo que su esposa le recomendó no jugar el partido, quien había dado luz al tercer hijo de Foet días antes del fallecimiento. De hecho, junto a la madre como el hijo, estaban presentes en la semifinal de la Copa Confederaciones aquel año. Una verdadera lástima. Vamos a el Mundial del 98 y nuestro Fernando Cornejo, corazón de minero. En diciembre del 2008, Cornejo fue internado en el Hospital Clínico de la Universidad Católica luego de que sintiese muy mal su cuerpo y un amigo médico le ordenó que hiciera examen. Y estos revelaron la presencia de un avanzado cáncer gástrico que se había diseminado al hígado y al pulmón. Luego de un mes de hospitalización, durante el cual se intentó extirpar el pulmón y tratarlo con quimioterapia, en enero del año 2009, Fernando Cornejo partía de este mundo. Vamos al año 1994, el Mundial de Estados Unidos. ¿Cómo no recordar al caso más emblemático que era Andrés Escobar? Uno de los mejores defensores de todos los tiempos del fútbol colombiano. Y luego, de un desgraciado autogol, los cafeteros pierden ese partido con Estados Unidos y quedan eliminados del Mundial. 12 días después, es asesinado con 12 disparos a la salida de un barco. También jugó el Mundial de Italia 90. Vamos a este Mundial de Italia 90. Otro colombiano, Freddy Rincón, el hombre que hizo quizás el gol más gritado en la historia de Colombia. El 13 de abril del año 2022, falleció a los 55 años de edad, luego de estar internado dos días en la unidad de cuidados intensivos en la clínica en la ciudad de Cali, a causa de un accidente de tránsito sufrido el lunes 11 de abril en la misma ciudad. Bueno, también jugó el Mundial del año 94 y el Mundial del año 98. Vamos al Mundial de México 86. Un hombre, aquí hablamos, que no requiere mayor presentación, simplemente Diego Maradona, quien nos dejó a sus 60 años en el año 2020, luego de estar obviamente varios años sufriendo de los excesos. Otro jugador, que también es muy importante, es José Luis El Tataram, quien marcó el primero de los goles en la final frente a Alemania, quien falleció el 12 de agosto del año 2019 en La Plata a la edad de 62 años debido a la enfermedad de Alzheimer. Otro futbolista que jugó un Mundial, y vamos ahora a España 82, es Sócrates, brasileiro, Sampaio y Sousa Vieira de Oliveira, o mejor conocido, Sócrates. En agosto del año 2011, fue ingresado al Hospital Albert Einstein, de Sao Paulo, con hemorragia digestiva causada una hipertensión. Tras esa intervención, se supo que Sócrates había tenido problemas por el tabaco y el alcohol, conocido durante su época como profesional, obviamente que eliminaron su salud hasta el punto de sufrir una cirrosis hepática. Y en diciembre de ese mismo año, ingresó de nuevo en cuidados intensivos, en el Centro de Intoxicación Alimentaria. Y bueno, su estado de salud era tan frágil que sufrió un cuadro de choque escéptico, falleciendo a las 4.30 en la mañana del 4 de diciembre del año 2011, por un fallo multiorgánico. La muerte fue tal, como lo pidió en una entrevista en 1983, donde dijo, y cito, quiero morir un domingo y con el Corinthians campeón. La fecha fue en la madrugada del domingo, y esa misma tarde su equipo, Corinthians, se proclamó campeón de liga. Vamos al Mundial del 78. Leopoldo Luque, el argentino, quien marcó cuatro goles en dicho Mundial, campeón del mundo, por supuesto, y en medio de la pandemia por el coronavirus, el ex futbolista de River Plate, tuvo los primeros síntomas del COVID, el 25 de diciembre del año 2020, y cuatro días más tarde se lo diagnosticaron. Fue internado en la clínica de Cuyo, en Mendoza, y el 4 de enero del año 2021, se complicó su cuadro con una neumonía bilateral, la que derivó a una terapia intensiva con asistencia respiratoria. Y el 15 de febrero sufrió un paro cardiorrespiratorio, del cual pudo salir, pero según los últimos reportes, quedó con secuelas graves, para ya minutos más tarde perder la vida. Tenía 71 años. Vamos al Mundial del 74. Vamos con un compatriota, de hecho, quien es Francisco Chamaco Aldés, quien es el mediocampista con más goles en la liga chilena, y sufrió un infarto al miocardio, partiendo de este mundo a sus 66 años, en el año 2009. Vamos al Mundial de México 70, y el goleador de dicho Mundial, Gerhard Müller, falleció el año 2021, a sus 75 años de edad, tras sufrir Alzheimer desde el año 2008. Este crack es delantero suplente, en mi equipo de todos los tiempos. Salió tercero, con Alemania, en México 70, y campeón en Alemania 74. Campeón de la Eurocopa, en el año 72, campeón de Europa y del mundo, con el Bayern Múnich, multicampeón en Alemania, por supuesto, y por 32 años, tuvo el récord, de ser el máximo goleador, en la historia de los mundiales. Mundial de Inglaterra 66. El capitán de Inglaterra, campeona por única vez en ese mundial, Bobby Moore, falleció a los 51 años, en 1993, tras sufrir un cáncer al colon. 1962, nuestro mundial, y aquí tengo que nombrar sí o sí al gran Leonel Sánchez, uno de los goleadores de dicho evento, quien nos dejó este año a sus 85 años, tras complicaciones derivadas de una trombosis pulmonar. Vamos al mundial anterior, Suecia 58, y aquí lo jugó el mejor extremo por derecha de todos los tiempos, Manuel Francisco dos Santos. Garrincha, campeón del mundo en Suecia 58 y en Chile 62, jugó también el mundial del 66, y murió a sus 49 años, en 1983, una congestión pulmonar, pancreatitis, pericarditis, todo dentro del cuadro clínico de alcoholismo crónico. Su gratuario se realizó en el estadio de Maracaná, y su ataúd fue cubierto con una bandera del club que lo vio brillar, el Botafogo. Otro dato freak, mientras Garrincha y Pelé jugaron juntos por Brasil, nunca, pero nunca, Brasil perdió un partido. Vamos al mundial de 1954, obviamente que hay varios, pero el que se destaca es otro super delantero, el mejor futbolista húngaro de todos los tiempos, Ferenc Puskas, que en este mundial terminó siendo subcampeón del mundo, y en su carrera, aparte, bueno, ganó la Copa de Campeones de Europa, y además la Intercontinental con el Real Madrid, ganó el oro en los Juegos Olímpicos de Helsinki, 52, falleciendo el año 2006 a los 79 años producto de una neumonía. Vamos al mundial de 1950, y aquí pongo al futbolista Joe Giddens, de origen haitiano, quien jugó el mundial de Berasí 1950 por la selección de Estados Unidos, convirtiendo el gol del triunfo ante Inglaterra, producto, años más tarde, de la dictadura de François Duvalier, fue torturado y asesinado en 1964 a sus 40 años. Su cuerpo nunca fue encontrado, pincha arriba y verás su gran historia. Retocedemos en el tiempo, hasta 1938, y aquí, por temas de edad, todos los futbolistas que disputaron este mundial ya fallecieron, pues todos deberían tener ya más de 100 años. Pero aquí destacaré a Leonidas da Silva, goleador de dicho mundial. Además, uno de los goles los convirtió con los pies descalzos. Con Brasil, obtuvo el tercer lugar en dicha competición, y murió el año 2004 en Cotia, Sao Paulo, por complicaciones de la enfermedad del Alzheimer, la cual padecía desde 1974. Siguiendo con el retroceso en el tiempo, en 1934 fue el Mundial de Italia, y aquí destacamos al gran Matías Sindelar, quien salió cuarto en dicho Mundial y es el mejor futbolista austriaco de todos los tiempos. Falleció tan solo seis años más tarde, en... perdón, cinco años más tarde, en 1939. Pincha arriba y te voy a contar la historia de este valiente futbolista públicamente opositor al régimen nazi. Hay que tener huevos para ser opositor nazi en esa época. Vamos al Mundial de 1930, al primero de los mundiales, y como ya se dijo, todos, pero todos, los futbolistas que jugaron dicha competición ya dejaron este mundo. Pero aquí voy a destacar a Francisco Baralo, quien jugó para Argentina obteniendo el subcampeonato y fue el último sobreviviente de dicho Mundial quien falleció en el año 2010 a sus 100 años. Y bueno amigos, concluí este video. Mi intención no es ser morboso ni nada, simplemente destacar a los futbolistas que jugaron dichos Mundiales que ya no se encuentran con nosotros y me pareció curioso que Brasil 2014 es el único Mundial que todos los futbolistas que lo disputaron se encuentran vivos. Si te gustó este video o quieres darme alguna idea, bueno, dame un link, dame like, comparte este video para que YouTube lo siga recomendando y nos vemos pronto en otro video. Un abrazo de gol. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!